Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto verte aquí. Antes de comenzar, quiero contarte rápidamente que este video que te estamos mostrando hoy va a complementar mucha información de la miniserie que llamamos 14 días por la península de Baja California. Si no has visto el video promocional, acá te lo dejo. Generalmente, en los videos que mostramos de muchas zonas maravillosas, hay una historia detrás, una historia que contempla la ciencia. Durante nuestro recorrido por la península, en muchos lugares, en campamentos, en parques nacionales, conocimos muchas personas que tenían las mismas preguntas en común. ¿Cómo y por qué? ¿Cómo es que en una playa existe una fuente geotérmica? ¿Cómo es que puede existir un desierto y después un paraíso tropical? ¿Por qué el agua es caliente en el mar de Cortés y en el Pacífico Fría? ¿Por qué las ballenas vienen a la laguna de San Ignacio y a Guerrero Negro a tener crías? Estas y muchas otras preguntas eran constantes en los viajeros que íbamos conociendo a lo largo de nuestro camino. Fue entonces que decidimos hacer esto, un viaje documentado que explicara los porqués de todo lo que vemos en la península de Baja California. Y apoyados, obviamente, por todo lo que conocemos como profesionales en el área de las Ciencias de la Tierra con el respaldo de nuestros compañeros, amigos y profesores. Yo tengo la geofísica como profesión y tuve la gran oportunidad de realizar una maestría en CISESE en Ciencias de la Tierra orientada en Sismología. Es aquí, casi al final de estos estudios, en donde participé en la Noche de las Ciencias que se daba entre la UABC, la UNAM y el CISESE, que se llevaba a cabo antes de que pasara la pandemia de manera presencial. Esperemos que regrese eso. Y además tuve la gran oportunidad de participar en el vaivén de la ciencia. Ciencia en movimiento. Dentro del vaivén de la ciencia se lleva mucha información de por qué la península de Baja California es única a muchos lugares, tanto como comunidades, escuelas y etcétera. Y toda esa información te la voy a mostrar hoy aquí, así es que ponte cómodo y vamos a empezar. La península de Baja California está constituida por un batolito, es decir, un núcleo masivo compuesto principalmente por un tipo de roca cristalina llamada granito, que es intrusiva. Se formó en el interior de la corteza a partir de los reservorios profundos de magma que alimentaban a los volcanes y cuya edad oscila entre 80 y 140 millones de años. Este batolito peninsular forma el sistema montañoso que recorre longitudinalmente la península. Así es y es verdad, esto se debe a que la península se encuentra sobre la placa del pacífico y el resto de México en la placa norteamericana. Desde hace más de 5 millones de años ambas se separan casi 6 centímetros anuales. Esta separación formó el golfo de California, siguiendo el sistema de fallas de San Andrés. En Baja California tiembla debido a que el proceso de separación que te comentaba sigue activo. Una gran cantidad de esta actividad sísmica se concentra a lo largo del sistema de fallas conocidas como San Andrés-Golfo de California. En la región norte existen varias fallas importantes, encontramos las fallas Vallecito-San Miguel, Falla Imperial, Tres Hermanos, la falla San Pedro Mártir, Agua Blanca y la falla en negro es la falla Cucapá. En esta zona ocurrió el sismo del 4 de abril del 2010 de magnitud 7.2. En la parte media de Baja California a la frontera con Baja California Sur encontramos la falla Ballenas y la falla Tiburón. Bajando a la zona tropical al sur de la península en la región de La Paz y Los Cabos existen cinco fallas. De oeste a este son la falla El Carrizal, la falla La Paz, falla San Juan de los Planes, San Bartolo y la falla de San José del Cabo. Debido a la intensa actividad sísmica es importante contar con estudios previos a la construcción, principalmente para grandes edificaciones o zonas industriales y también en toda zona de peligro sísmico. Para este y muchos otros estudios del subsuelo no dudes visitar la página Igeo que te voy a dejar en la descripción. No olvides indagar más un poco en la página para que conozcas cómo la geofísica puede ayudarte en los estudios previos a la construcción, planeación y prevención. No dudes en comunicarte y te cotizamos tus proyectos. No te miento, del 100% de la energía geotérmica que se genera en el país, el 62% está concentrada acá papá. Además México es el cuarto país en el mundo que genera este tipo de energías. Le anteceden Estados Unidos, Filipinas e Indonesia. De los cinco campos de energía geotérmica en México, las cuatro primeras que te voy a mencionar son operadas por CFE y la última corresponde al sector privado. Los campos geotérmicos que producen esta energía son Cerro Prieto en Baja California con 570 MW, los Azufres en Michoacán con 248 MW, los Humeros en Puebla con 94 MW, las Tres Vírgenes en Baja California Sur con 10 MW y el Domo San Pedro en Nayarit con 10 MW. La capacidad instalada total suma 932 MW, de los cuales Cerro Prieto y las Tres Vírgenes suman 580, que representan el 62% de la energía geotérmica generada. Además del potencial geotérmico en tierra, desde 2015 investigadores de CICESE han hecho mediciones de flujos de calor en el Golfo de California para determinar su factibilidad de explotación. En la cuenca de Wagner, en el Alto Golfo de California, donde la profundidad no supera los 250 metros, las mediciones indican que sí es candidato para una posible explotación geotérmica. También se hicieron mediciones en Santa Rosalía en Isla Tortuga, donde hay una serie de volcanes submarinos. Como menciona el doctor Antonio González, en estos estudios se aplicaron diversos métodos que no se habían aplicado antes a la exploración geotérmica marina, como métodos electromagnéticos y análisis químicos de agua. En el proceso de formación del Golfo de California se formaron también más de 920 islas, islotes y rocas. Las dos más grandes de México se encuentran en el Golfo de California, Isla Tiburón e Isla Ángel de la Guarda, mientras que en el lado del Pacífico destacan Isla Guadalupe e Isla Cedros. Muchas de estas islas se han mantenido como ecosistemas intactos, por lo que muchos científicos los llaman laboratorios naturales, de los muy pocos que todavía existen en el mundo. Su aislamiento y sus procesos naturales permiten probar teorías conforme a la evolución, tasas de extinción y colonización de especies, así como la interacción de estas y sus adaptaciones a los ambientes insulares. Por ello, estas islas son muy ricas en especies que no se pueden encontrar en otra parte del planeta, especies principalmente de cactáceas, reptiles y mamíferos. En principio, el fondo del Golfo es abrupto. En promedio no sobrepasa un kilómetro de profundidad, pero tienen valles y cañones submarinos que forman abismos de más de 3 kilómetros. Es, además, de los pocos lugares en el mundo donde existen cascadas submarinas de arena y chimeneas hidrotermales. Estas chimeneas o ventilas hidrotermales son fisuras en el piso oceánico de la que sale agua muy caliente, a manera de géiser submarino a 350 y hasta 400 grados centígrados. En este ambiente, donde nunca llega la luz del sol, se sustentan comunidades que aprovechan las sustancias químicas que emanan de las ventilas, principalmente sulfuros y sulfatos. Así, las bacterias son las primeras que fabrican su propio alimento a partir de estos compuestos y no las plantas, pues estas requieren luz solar. El fondo del Golfo, que es el límite entre dos placas tectónicas, es además sitio donde se crea nuevo piso oceánico. Esto se manifiesta con un vulcanismo activo, aunque es poco espectacular debido a la gran cantidad de sedimentos que tapizan el fondo. El único aporte de agua superficial en Baja California viene del río Colorado, que abastece principalmente el distrito de riego de Mexicali. En el resto de la península, el agua es subterránea, o sea que proviene de acuíferos. En Baja California existen 48 acuíferos, los cuales aportan en conjunto un volumen de 1.265 millones de metros cúbicos. La mayoría de las unidades acuíferas están localizadas en el municipio de Ensenada. 18 de los acuíferos se encuentran en déficit y 9 están declarados como sobreexplotados. Entre estos últimos están los acuíferos del Valle de Mexicali, Valle de Guadalupe, Ojos Negros, Maneadero, Santo Tomás, Colonia Vicente Guerrero y Valle de San Quintín, entre otros. Algunos de estos presentan intrusión salina debido a su sobreexplotación y a la cercanía con el mar. De los 48 acuíferos, 29 están en veda rígida o reservada, por lo que no se autorizan nuevos aprovechamientos del recurso. La riqueza de las especies marinas está determinada por las características de las aguas que la rodean. Al este, el cálido mar cerrado del Golfo de California, que surgió en el espacio que se abrió al irse separando la península. Y al oeste, el Océano Pacífico, dominado por las aguas frías de la corriente de California, que corre paralela a la costa desde Columbia Británica, en Canadá, hasta el extremo sur de la península, abarcando unos 200 a 400 kilómetros de ancho y no más de 100 metros de profundidad. Esta corriente avanza con un flujo promedio de 25 centímetros por segundo. Además, los vientos predominantes del noroeste en conjunto con la rotación de la tierra y el efecto Coriolis, originan afloramientos de agua profundas aún más frías y ricas en nutrientes hacia la superficie del mar. Estos afloramientos se llaman surgencias y ocurren en pocos lugares del mundo. El agua de mar de una surgencia provoca grandes proliferaciones de fitoplancton, que es la base de la cadena trófica. Una productividad primaria así de grande permite sostener mayores eslabones en la cadena alimenticia. Por ejemplo, los mares que rodean la península de Baja California son tan ricos que en 2011 se extrajo de aquí el 73% de la producción pesquera nacional por volumen y se produjo más del 50% de la producción por acuacultura. Por valor del Golfo se extraen 61.5% de los recursos pesqueros de México. Además, en estas aguas viven 95% de las especies que se conocen de ballenas, delfines, lobos marinos y focas que se conocen en México. Solamente en el Golfo de California habitan 33 especies de cetáceos, casi la mitad total del planeta. Es hogar también de la vaquita marina, el único mamífero marino endémico de México, el cual está en peligro de extinción. También está incluida en el Golfo de la Ballena Azul, el animal más grande del mundo. Los tiburones han hecho de estas aguas su hábitat natural, sobre todo dos especies que son emblemáticas. El tiburón ballena, considerado el pez más grande del mundo, y el gran tiburón blanco. Localizada a 241 kilómetros frente a las costas de Ensenada, se encuentra Isla Guadalupe, lugar de residencia de una de las pocas congregaciones de tiburón blanco que se conocen en el Pacífico Oeste. Un estudio realizado por investigadores del CICESE estimó que la población total de tiburones blancos en Isla Guadalupe es de 113 individuos, tanto juveniles como adultos. Estudios recientes indican que esta zona podría utilizarse como área de crianza, pues los tiburones encuentran comida abundante y pasan ahí sus primeras semanas, meses o incluso años. Por otra parte, en aguas de Bahía de Los Ángeles, en el Golfo de California, entre junio y diciembre de cada año podemos encontrar juveniles de tiburón ballena, siendo también este uno de los pocos sitios en el mundo donde se presentan agrupaciones de tales tiburones. El tiburón ballena es un animal apacible que se alimenta de plankton, por lo que no representa ningún riesgo para el ser humano. Sus ecosistemas terrestres son producto de lo que los científicos llaman el efecto de insularidad. En los últimos 50 millones de años, lo que hoy es la península de Baja California estuvo sometida a procesos de inundación y emergencia causadas por grandes oscilaciones en el nivel del mar. Tres zonas nunca se sumergieron y fueron refugio para muchas especies, la zona templada mediterránea del noroeste, el desierto del Vizcaíno en el centro de la península y la región de Los Cabos en el extremo sur que es tropical. Estos aislamientos propiciaron lo que los biólogos llaman un efecto de insularidad, que consiste en haber evolucionado como si fueran islas, lo que favorece el proceso de endemismos, es decir, el desarrollo de especies que habitan únicamente en estos lugares. En estos climas variados viven cerca de 3.500 especies de plantas, de las cuales 3.130 son nativas y alrededor de 420 son no nativas y naturalizadas, como los coloquiales hielitos que son los Carpobrutus edulis. Del total de plantas, 820 son endémicas, entre estas podemos encontrar las siguientes. También podemos encontrar 180 especies de reptiles y 109 de mamíferos, además el golfo contabiliza 580 especies de aves marinas, 700 de peces, 5 de tortugas y hasta 4.800 de invertebrados. Se calcula que debido a este aislamiento evolutivo de su flora y fauna, el 30% de la riqueza biológica de la península es endémica. La península tiene dos variaciones climáticas graduales, una de norte a sur con clima mediterráneo en el noroeste, desértico en el centro y tropical en el extremo sur. La otra es de oeste a este, influenciada por el agua fría del Pacífico y la cálida del Golfo de California y delimitada por las sierras que recorren la parte central de la península. La región península de Baja California y Pacífico Norte está conformada por 19 áreas naturales protegidas reconocidas a nivel mundial por su alto valor ambiental, las cuales suman más de 58.000 hectáreas. Espero que te haya gustado toda esta información para que surja en ti ese amor por tu tierra y por la naturaleza, pero sobre todo que despiertes el cuidado necesario que cada uno de nosotros podemos ofrecer. Crea el menor impacto posible y disfruta de todas estas maravillas. No olvides compartir esto, pícale a todos los botones de acá abajo menos al de la pitch, manita para abajo. Coméntanos, pregúntanos tus dudas. Si nosotros no podemos responderte inmediatamente tenemos muchos amigos, colegas y conocidos que sin duda nos van a poder ayudar ya que ellos también están inmersos en el mundo de la ciencia. Y todos ellos sin duda nos ayudarán a responderte. Recuerda que nos vemos en el primer capítulo de la miniserie 14 días por la península de Baja California. Yo sé que te va a gustar, ya sé que se ha hecho, pero este contexto que te estamos mostrando hoy va a adherir mucha información muy valiosa para que puedas tener más información de los lugares a los que vas y sobre todo qué es lo que queremos hacer aquí, que sepas el porqué de la belleza de esos lugares. Nos vemos. ¡Gracias!